Hay más vida allá de las cifras millonarias del fútbol profesional. Y nos llega con la segunda temporada de Caos Football Club. Si no lo conocéis, por favor, no os lo perdáis en Movistar. Se estrena este domingo y da voz a equipos humildes para hablarnos de esto y de muchas otras cosas, dos de sus presentadores que se han convertido ya en pareja de hecho televisiva, Raúl Ruiz y Michael Robinson. Esto es así, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Os incomoda esta definición pareja de hecho televisiva también? No, no. Es que estáis muy bien juntos, de verdad. Al revés, es agradable, ¿no? Sí, está muy bien. 21 años llevamos juntos, 21 años, mayoría de edad. Fue él el que dijo, cuando yo fui a hacer un reportaje cuando jugamos contra el Barça, iba yo con la videocámara, cuando estaba en el Numancia, aquí en la miniatura de la Copa, lo vio Michael y dijo, quiero fichar a este pavo. Y desde entonces aquí. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Yo pensaba que tenía un porvenir... Ya han pasado 21 años. Sí, sí, tenía un porvenir en la tele tremendo o no sé si tenía un porvenir tremendo en la tele o que le había visto jugar al fútbol. Sí, y se retiro y aceptó el reto. Bueno, de hecho fue así. Me llamó Chur del Río, que era compañero nuestro, y dijo, dice Michael que te venga. Y digo, no, yo quiero seguir jugando al fútbol. Yo quería seguir un par de años más. Y me dice, Michael, coño, tú ya has hecho todo en el puto fútbol. Tú ya no tienes nada que hacer. Sí, sí, sí. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ya 30 tacos. Ah, bueno, estabas ahí, estabas ahí, ¿no? Estaba ahí. Bueno, antes los futbolistas se retiraban antes, quizá también, por edad, ¿o qué? Por las lesiones. Yo en mi caso poco y se daban en aquellos tiempos, se daban de verdad. Sí, ¿no? Sí, ahora mismo, es que ahora no sabemos si un futbolista está lesionado con la tibia rota o simplemente tiene una cara en las medias. Ya. Es que realmente, y fingen, etcétera, etcétera, pero, hombre, juegan muy bien al fútbol, fantásticamente bien al fútbol, pero son unos tramposos. Pero antes, antes, yo recuerdo que los centrales te daban y luego iban a por tu familia. ¿Qué me dices, hombre? O sea, imagínate. Joder, Raúl, eso no acababa con los 90 minutos, ¿no? Bueno, yo creo que el fútbol perdió dos buenos futbolistas, pero la tele ha ganado. Gente muy buena, lo digo de corazón. Me parece que tenéis esa extraña y muy buscada característica que es que cuando habláis, estáis en pantalla, generáis la atención. Michael siempre lo ha tenido, desde que empezó. Primero porque nos divertía mucho oírte hablar, ¿no? ¿Por qué? Nada, porque era un acento diferente. Pero luego, al cabo de cinco minutos, descubrías que tenías un montón de cosas, descubríamos que tenías un montón de cosas que decir. Y ahí te has quedado. Y Raúl Rojo, con su trabajo por el fútbol modesto, poniendo dignidad a eso tan extendido, que es la mayoría del fútbol, ¿no? La mayoría es modesto. Sí, es eso. Es que realmente lo que vemos en el partidazo, un fin de semana, es un 0,0% de fútbol, ¿no? Claro. Hay unas cuantas gente que juega muy bien al fútbol, pero la gran mayoría es lo que hacemos en el club, la gran masa hace esto. Inclusive, Raúl jugaba en primera división, pero también jugaba en primera división. Tengo cromo, ¿eh? Sí, sí. Tiene plastificado su cromo, ¿eh? Siempre lo llevo encima. No me digas que llevas el cromo plastificado. Hombre, venga, vamos a ver. ¡Qué tío! Esto es muy grande, ¿no? 100 míos por uno de sus terrabán. Esto es muy grande, el cromo plastificado. Club Deportivo Logroñes. Madre mía. Esa ha aparecido ya, desgraciadamente. Raúl Logroñes, sí. Fantra, no los pierdas, ¿eh? Bueno, te lo daré, pero es el único que tiene. Vale, pues Caos, Caos Fútbol Club, es un acierto, porque lo que ya veníais predicando, explicando, se puede ver junto en un buen producto televisivo. Os vais al fútbol modesto y pasan cosas como esas. Mira, segunda temporada. ¿Cuántos partidos habéis dejado la portería a cero? Uno, creo. Eso es un coladero. Aquí hay mucha gente que ha dicho que este equipo se va a morir. Aquí no hay equipo. Mi padre tenía Jaime en Yamanca en ese partido. Esto es una familia. Más empeño, más entrenamiento, más grupo. 10, 10. ¡Hop! Rápido. Créitelo. Este así y este se coge así. ¡Bravo! ¡Vamos, los santos, vamos! Si yo quiero ganarle el partido a este equipo, tengo que demostrar que soy mejor que ellos con el balón. Vamos a ver. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está. Bueno, de verdad, merece la pena conectar con ese mundo que conocemos quizás no demasiado en profundidad. Buscáis historias también, ¿no? No solo la situación de dos estrellas ahí puestas, sino hay que buscar historias. Bueno, el primer programa es que hay un central que perdió a su padre, que estaba en una residencia, se escapó y estuvo perdido unos cuantos meses. Tenía Alzheimer y desapareció. Y desafortunadamente, nada más, terminó el partido, encontraba a su padre ya muerto. Un chico que nació en Alcalá, en la cárcel, sus padres eran drogadictos y él nació ahí. Y en muchos casos la gente juega al fútbol por diversas razones, muchas veces para huirse de algo, para animarse. Realmente es un poco, cuando hablamos de realities, muchas veces los programas de reality no conllevan nada de la realidad. Es una realidad, postizado. Eso es una realidad. Chicos que juegan al fútbol, más veces que menos muy mal, después de una jornada de trabajo de la universidad, y por el amor al arte, y nosotros pasamos bomba. Honestamente, os digo una cosa, es que este y yo, es que es impresionante lo bien que pasamos. Este y yo, tú y yo. Tú y yo, sí, sí. Pero lo que dices es verdad, porque lo importante en sí, el fútbol es la excusa, para contar historias que suceden dentro de los equipos, con una finalidad que es intentar ganar el domingo. Porque, creas o no, nosotros creamos tan vínculo con ellos que lo pasamos fatal durante el partido. Y muchas veces vemos, es imposible que ganemos. Sobre todo en este, porque no es el portero, vio menos que Pepe Leches. Sí. Es que tenía, yo no sé cómo andas tú, André, no te voy a preguntar, pero tenía seis y medio en uno y cinco y pico en otro. Cinco diostrias y seis en otro. Sí, sí, sí. Había despejado un par de defensas. Sí, 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 despejaba. Salía mucho con los puños, ¿no? Sí. Pero claro, te identificas, ¿no? Estás compartiendo con ellos, intimidades, no hay mucho, mucho tiempo, pero ¿alguno habrá como para la complicidad? Bueno, es una semana. Es una semana. Es una semana. Sí, 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 sí. Y jornadas muy largas y el tiempo pasa volando porque, de verdad, pasamos muy bien. Y crees esos lazos y acabas conociendo a sus padres, a sus familias, a sus mujeres y tal. Y, de verdad, cuando estamos viendo las partes del fútbol, es un nuevo registro para mí porque he jugado al fútbol, comento al fútbol, es un aficionado del fútbol, pero verlo desde esa perspectiva, es que vivís el fútbol de otra forma. Entrando en el vestuario, imagínate, André, esos chicos que juegan más bien mal, como digo, vamos porque son un caos. Sí. Le vamos a televisar a esas criaturas. Vamos a televisarlos y están nerviosos, están pálidos, están viviendo unas sensaciones que jamás podría haber imaginado que sentían, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Y los nervios, y nosotros intentamos calmarlos, pero hacemos más nerviosos nosotros que ellos. El gran contraste entre Michael y yo es que yo sí he vivido ese fútbol, porque yo la primera temporada pisamos un campo de tierra y le digo a Michael, mira, un campo de tierra, ¿cuántas veces has jugado aquí? Y dices, ¿yo? Ninguna, coño. Claro. ¿Qué coño, un campo de tierra? A ver, una cosa, viene de Inglaterra, donde otra cosa no, pero verde sí hay. Claro. Es eso, ¿no? Sí, sí, es cierto. Claro, claro. Pero tú, Raúl, tú sí. Yo me las he comido dobladas, Andrés, y el fútbol ese, y de estar sin cobrar todo el año, y no tener dinero para pagar el alquiler del piso, y ponerte colorado cuando viene a cobrar. No cobrabas de quien me conocía. Es verdad. No, no, en Soria cobraba, pero eso lo he vivido, por ejemplo, en uno de los equipos vimos a un chaval que estaba en el paro y tenía pareja y no tenía nada, entonces era el equipo el que le llenaba el frigorífico, le hacían la compra y le llenaban el frigorífico. Esa es la solidaridad del fútbol. No que te vayas luego a tomar unas cervezas juntos, sino esas son las cosas que hacen grandes los valores. Sí, señor, sí, señor. Pues todo eso está en caos, ¿eh? Intentar ordenar el caos, esta es una de las intenciones del programa, no sé si lo consiguen o no, pero la experiencia vale la pena. También fútbol femenino este año, hacía falta, no sé, contadme algo. Hay unas imágenes que podemos ver donde se ve un campo que es un barrizal, y me dice Raúl, es precioso, me ha dicho antes. ¿Me puedes contar cuál es tu criterio para decir que es precioso? Porque es de verdad. Millones y millones de personas ahora mismo en el mundo están jugando a ese fútbol, y hay que adaptarse a lo que hay. Y tienen tanta o más pasión que los chicos, por cierto, estas chicas, jugando al fútbol y lo viven, y dejan sus estudios, sus trabajos para ir a entrenar ahí en esas condiciones. Ahí he visto a Michael más cómodo, con lluvia, un poco le recordaba a Inglaterra, faltaba un té en la mano. A Gentleman. Fantástico, ¿no? Pero no vi la hermosura. No viste la hermosura de Raúl. Yo sí, el campo era para... Ahí sí, en el vestuario sí, pero en ese campo... Oye, pues de verdad, ya os seguimos en vuestras disciplinas desde hace muchos años, pero me parece que este proyecto va a ser de los que os vais a recordar. Va a tener mucho cariño en vuestra biografía, estoy convencido. Y si todo va bien, hay proyecto para tiempo, porque claro, el fútbol no te lo acabas. Es orgánico. Es orgánico, pero es infinito. ¿Cuántos equipos hay? ¿Tú qué te has pateado en medio mundo modesto? Hay un montón de equipos y millones de gente jugando a fútbol. ¿Qué historias dentro? ¿Cuántos equipos hay? Pues imagínate, yo qué sé. En primera, ¿cuántos hay? En segunda, 22. Pero esos son los mínimos. ¿Cuántos futbolistas llegan a jugar en esas categorías? 400. Y hay millones. ¿Cuántos niños hay jugando al fútbol que quieren llegar a eso? Y no puede ser, todos no van a llegar. Los padres sí que quieren, pero ya hablaremos otro día de eso. Chicos, muchas gracias por venir y por el producto. Disfrutar de él. ¡Michael Raúl! Gracias. Gracias. Gracias.